Leo Sanguinetti, ¿usted quiere algo? ¿Necesita algo? Bienvenido, Leo. ¿No vieron cómo las vendí? Mis amigas, pero todavía no se importará. Sí, nos revendiste, pero no te vendiste a ti mismo dentro de nuestro espacio. Bueno, es que yo soy humilde. Ah, qué bien. Dale con la humildad, pero no sos sincero. La humildad me hace esta gran persona que soy. Bueno, con patas celeste, saco azul. Yo también me vine de Celeste, porque Celeste no me sienta bien. Yo me vine de Celeste hoy. Primero agradecerle a Janina que habló de la previa de Monte Carlo y todos, pero en realidad a la comida, no a lo que regalamos. Claro, la información y todo eso que es re importante. Habló de la comida. No, no, yo te estoy apoyando a ti. Estamos hablando de donde se reúne toda la gente que está en el canal para poder disfrutar el partido. Por su vibración grupal salió y todo. Claro. Luciana, cuatro empanadas agarró. Había ocho y agarró cuatro. Y guardarle una a las compañeritas que no estaban, no se les ocurrió, ¿no? No, no jugaba, no jugaba. Pensar en que pasamos hambre porque no se podía cocinar mientras mirábamos a Uruguay, obviamente. ¿España o Portugal, Leo Sanguinetti, antes de meternos en lo que fue el partido? No España, no España. No quiero España. Alvaro Gutiérrez decía, ¿no? Ya les digo que están empatando cero a cero con Irán. Ya está por comenzar el segundo tiempo. Ok. Está complicado, ¿no? No quiero España, no quiero España. No quiero España. Pero si no es España, es Portugal, Leo, no es España. Hoy dentro del debate la única persona que quería enfrentar a España en vez de Portugal era Álvaro Gutiérrez. Después tuvimos todos, y creo que más o menos estamos todos en consonancia los uruguayos, que no queremos enfrentar a España. Pregunta, Day, ¿eso tiene que ver con lo que decías vos hoy? ¿Si es mejor enfrentar un equipo o un jugador? ¿Y neutralizar a un jugador? ¿Es un jugador? Claro. Y España vendría a ser el equipo. Pregunto desde la ignorancia, capaz que la señora en la casa también. El tema es qué equipo. O sea, el colectivo es uno de los mejores colectivos y no el mejor independientemente que la última vez que nos encontramos acá hablando, estaban con la salida del OPT, ¿se acuerdan? Sí. Y la solución lo habían echado. Pero lo dirijo yo a España y juega igual, Leo. No seas mal. No, no, no digas eso. No es así. Sí. No, no. Un equipo que ya se conoce. Un equipo que ya se conoce. O sea que estás denigrando la función del entrenador. No. ¿Sí? ¿Cómo no? Yo creo que la función del entrenador es mucho antes de que empiece el Mundial. De hecho, la función real del entrenador es antes, es en elegir a los jugadores. O sea que si el maestro Tavares no está acá en la selección y vas vos a dirigirlo, perfecta. Y si mañana lo echan al maestro Tavares como ha pasado y el que entra es uno de los ayudantes, es exactamente lo mismo, Leo. La forma de llegar a los jugadores. Aparte, hace los cambios. O sea, hay un montón de cosas. Desde los cambios, que es lo que ve la gente. Que por fin los hizo hoy. Aplausos para Tavares. Primera vez que lo veo a Tavares, hasta los cambios a tiempo. Gracias, maestro. Por fin. Y fue muy autónomo. Vos sos muy tabarista, ¿no? Tabarecista. No, no, no. Tengo mis discrepancias. A mí me encantaría, como a todos ustedes del otro lado, la versión 4G. Generar, ganar, gustar y golear. Vayan a ver a Brasil, vayan a ver a Alemania. Bueno, por ahora ni siquiera lo vean. Pero en línea general. No, Brasil no viene igual. No es Uruguay eso. No es Uruguay. Pero ¿por qué? ¿Por qué no podemos hacer eso con los jugadorazos que tenemos? ¿Por qué siempre conformarse con no ser un 4G? Yo quiero 4G, Uruguay. Estoy 100% de acuerdo con Carrasco en el 100% de las cosas que dice. Está bien. Tabarec nos mete en el tercer mundial consecutivo. Sí. Juan Ramón, con un estilo que marcó y todo, no le fue también. No, pero porque cometió errores, porque el balance se lo metió en el bolsillo. ¿Cómo? Porque cometió errores, porque el balance se lo metió en el bolsillo. Ese balance puede estar sin perder que la ofensividad es fundamental. Te vuelvo a repetir, lo dice el maestro, el camino es la recompensa, bla, 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 bla. Lo que mandan son los resultados. Sí, hoy reconoció que no jugó bien. Los resultados hoy, que a mí me gustaría jugar como el Barcelona y todo, me encantaría. Y clasificar a los mundiales y al competitivo. Hoy Uruguay, tercer mundial consecutivo, todas las elecciones nos respetan y yo no sé si alguna nos quiere enfrentar. Con el corazón en la boca, Leo. No seas malo, no perdimos este partido, lo empatamos por casualidad. Hay una diferencia así de grande entre el casi, 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 nada, casi. Yo te quiero explicar una cosa. Yo nací, yo les vuelvo a decir. Es muy difícil discutir con la señora Brasín. Bueno, pero yo te... Podemos seguir horas, horas, horas. Horas, horas y no llegaran a ningún resultado. Yo le doy mis argumentos y para que ustedes también se metan y compartan. Yo nací en el 84. Me costó ver a Uruguay ganar algo. Ya les dije otro día, la Copa América en el 95 porque jugamos, todas las copas que jugamos acá en Uruguay las ganamos. No es quitarle mérito. Porque después me comí que fuera Bolivia, un mundial, que fuera Ecuador y nosotros afuera con jugadorazos. Que Francesco, Liquerre Cova, que Rubén. Sí, sí, terribles selecciones. No nos vamos a acordar. Ahora agarrás, tenés una selección, un proceso. Pero está mal pedir que se juegue un poco mejor, Leo. Porque parece que el que no está de acuerdo con cómo se juega el fútbol en Uruguay es un anti-selección ante Tavares. A mí me encanta Tavares, me encanta el proceso. Me encantaría jugar como vos querés que jueguen. Pero me parece que podemos ser, no te digo ser el Barcelona, un poquito más ofensivos. ¿Por qué siempre esperar, terminar replegando, no? Porque además siempre nos terminan complicando porque nos replegamos. Bueno, hoy no pasó nada. Hoy podíamos jugar 284.429 minutos. Ay, yo la promoción la pasé un poco mal, ¿eh? Ah, sí. ¿Cuánto fue que no pateó en el arco? Contame. No, bueno, pero llegaron. Cero. Pero llegaron. Cero. Sí, sí. Pero es Arabia Saudita, ¿no? Hubo una que saca. Yo quiero ver qué pasa. Hubo una que saca a mullera y que podía haber sido hoy. ¿Sabés lo que hablábamos hoy? En otro caso decir, fa, jugamos con Egipto, 1 a 0, con Egipto, Arabia Saudita, 1 a 0. Esa Arabia Saudita. ¿Qué puedo esperar para el resto del Mundial? Sí, con la iglesia rusa. Estoy... Sí, sí. Bueno, igual habló el técnico. Pero está que juguemos con Rusia y que vengan los de arriba. Uruguay, este Uruguay, este equipo del maestro Tavares, no hay un paralelismo en que porque jueguen mal un partido o no... No, no lo hay. Ay, es verdad. Y mañana venga Alemania, uy, nos comen. Nada. Eso es lo que... Esto está buenísimo. Y sí. Eso está buenísimo. Y eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Claro. El poder antagonismo que tiene esta selección, que venga Alemania, que venga Brasil y todo, y se hace más fuerte Uruguay. Ahora leo... Y lo dice el maestro. Somos un equipo... Esta es la frase. Somos un equipo de respuesta más que de propuesta. Una pregunta. Ah, qué bueno. Está bien. Una pregunta. Y contra Arabia Saudita y Egipto, de respuesta, nada. O sea, tenés que salir a proponer y a buscar el gol. Y encontramos dos goles y somos los primeros que... Y lo acabás de decir vos, tenés que salir a proponer y buscar el gol. ¿Cuándo se propuso? ¿Cuándo? ¿Uruguay? Sí. Fíjate la posición de la pelota. Y no en espacios intrascendentes, como dijo el maestro Tavares en conferencia de prensa. ¿Cómo te quiero cuando lo defendés así? No, no, no. Yo te voy a poner un ejemplo. Sí. Cuando jugamos contra Argentina, la eliminatoria en Argentina. Íbamos 1-0 abajo, teníamos un jugador más. ¿Para qué Patricia se enojó? No. No, yo no me enojé. Yo me enojé. Yo me enojé. Yo me estoy poniendo muy cómoda, nada más. Ustedes sigan hablando, siguen tranquilos, porque yo no... Acá no meto una. No, no tengo mi discrepancia con el maestro Tavares, pero no puedo ir con... La verdad. Pati. No, no, yo te decía. Te quería preguntar. Me des un mensaje. No te vayas a mandar un mensaje después para el debate mundial. Sí, lo que pasa es que... Sí. ¿Cuándo nos van a invitar a nosotras al debate con Pati? Nosotras dos haríamos una dupla en el debate. Sería muy buena nuestra dupla. Mateo Graña, le suena yo. Soy solamente en una cara bonita. Está. Se están perdiendo grandes comentaristas. Sí. Sin dudas. Una cosa que dijiste que me interesó. Vos dijiste que no querés enfrentarte a España. Y no está bueno en realidad... Uruguay no es un equipo con prestigio, con jugadores que están en todo el mundo. Entonces, ¿no estaría bueno que Uruguay se enfrente a un verdadero oponente, a un verdadero desafío, o lo único que queremos es ganar el mundial y zafar? Zafar de etapa en etapa. Si a mí me vas a elegir ganar el mundial, que sea la forma que sea. Yo también. Cuando da con el Dayana Brasica Fútbol Club. O sea, yo quiero... ¿No te interesa un espectáculo donde te quedes hasta último momento? No, yo quiero llegar al final del mundo. Igual, igual... Me nombraste y te voy a contestar en un ratito después de que hables con Patricia. ¿Qué cosa? Porque dijiste Dayana Brasica Fútbol Club. Y terrible equipo. Independientemente del equipo. Para, vamos a jugar con Portugal, que es un equipazo. No es Cristiano Ronaldo y 10 canes. Pasá que Cristiano Ronaldo es uno de los dos mejores jugadores y es contemporáneo nuestro y tiene 10 buenos jugadores. España el fuerte es el colectivo. Y además está bueno. Es un equipazo Portugal. Pero España para mí es una de las mejores selecciones del mundo. Y si pasás a España o a Portugal, quizás te toque Francia. O sea, es imposible que salgas campeón del mundo sin tener que enfrentar una buena selección. Porque en Sudáfrica dicen mucho, está bien, ligamos con los cruces. Nos tocó Corea del Sur, nos tocó Ghana. Pero después te tocan. No hay chance que entres entre los cuatro y no hayas cruzado a un Holanda, a una Alemania. ¿Y qué preferís? ¿Antes o después? ¿Después? Para poder seguir. Y, qué sé, después para llegar a ser el final. ¿Y si no te quedás sin el programa también? Sí, cómo no. No, porque se termina todo. No, no, no. ¿No? Está todo arreglado, está todo arreglado. No, no, nunca dejes supeditado el éxito deportivo. Leo, yo tengo una pregunta que la vengo pensando desde que venís planteando cuando decís no somos España, no somos Barcelona. Pero yo paso escuchando que estamos en un momento de la selección, gracias al maestro y a los jugadores que tenemos, que es una selección brillante. ¿Por qué no podemos ser, con la mezcla de garra, de buenos jugadores, de buen director técnico, ¿por qué no podemos ser esa selección con la que vos comparás a la que tenemos de excelencia? ¿Se entendió la pregunta? ¿Dónde está lo que falta para no ser un equipo de respuesta y ser un equipo de propuesta? Yo creo que, la verdad, te lo voy a decir así, creo que tenemos dos jugadores, quizá la mejor delantera del mundo. Por eso, claro. Pero son 11 en el equipo. Obvio que se nos van a la mejor delantera. Pero también tenemos a Josema y a Godín. Tengo dos más. Y tengo para mí Godín hoy es un clase A, Josema también, pero hay zagueros que están a la altura de él a nivel mundial y mejores. O sea, los demás juegan, ¿eh? Los demás juegan. En un momento jugamos la eliminatoria. Leo, yo no puedo creer lo que estás justificando. Yo te juro que con el respeto y el caído que te tengo, no puedo creer lo que estás justificando. Es una cuestión de planteamiento que hace el técnico de la selección. Los jugadores que de categoría están. Torreira recupera pelotas, tiene un timing bárbaro. Hay gente que sabe distribuir la pelota. Es un tema de cómo lo plantea el partido él y es el fútbol que le gusta. Y estamos los demás en todo nuestro derecho a decir, no es el fútbol que nos gusta. Aplaudo los resultados, lo amo, me fascina que Uruguay gane. Pero también está buenísimo pensar que puede haber otra opción. Y que Uruguay ni siquiera la pone en práctica ante los rivales más débiles. Pero puso el trinidad de Rascaeta y de Rascaeta no... No. ¿Está? ¿Y qué? Pero eso es culpa del... Pero pará, igual, que vos pongas a Rascaeta no quiere decir que lo que propongas es un fútbol defensivo. No, le pedían recambio. Poymente sí con el medio porque había una necesidad de hacerlo. Pará, ¿le pedían recambio? ¿Le pedían recambio a Maestro Tabar? Sí, ¿cómo que no? Sí, se lo pedían. Ah, que no, que no trae... Te viven armándole... Sí. Ah, te trajo a Valverde, te trajo a Ventancur, te trajo a Matías Vecino, te pone a Torreira, te puso a Nantes, te pone a Guillermo Varela. Bueno, no importa. Metió un montón de jugadores. Bueno, y ahora está el tema del gusto futbolístico. Claro, es que tiene que ver con eso. A mí me encantaría... Es la forma de jugar de él y él entiende que al resultado llega de esa manera. Eso sin duda que le da resultado. Eso es lo que falta, entonces. Esta es mi respuesta. Porque acordate que yo... Falta que el maestro agarre y quiera jugar de otra forma. No va a pasar. Pero yo trato de analizar la postura desde el punto de vista que en un momento era eliminatoria. Queríamos que se saliera de jugarle igual a Chile, a Argentina, a Brasil. Y yo les recuerdo que teníamos a Suárez, a Godina, a Cavani, pero también teníamos jugadores que ni siquiera tenían equipo en ese momento. Nosotros nos abordamos en el... Nos enfocamos en dos o tres jugadores. Y esto es un equipo. El fuerte Uruguay es el colectivo independientemente de Suárez y Cavani. Y vos me decís Ventancur. Pero Ventancur es suplente a la Juventus. Y también tiene tres jugadores adelante de él, que juega uno en Francia, otro acá, otro allá. Los demás juegan. Tienen grandes selecciones. Y de hecho, Uruguay es la novena selección por valor de mercado. Si les gustan los números. Hay ocho más. Sí, igual creo que nos estamos olvidando de algo. El fútbol uruguayo es eso. No es solo Tavares. Vos ves a cualquier equipo del fútbol uruguayo y son más defensivos que ofensivos. Es la raíz y es la esencia del fútbol uruguayo. No está descubriendo la pólvora. Lo que les pido que hagan foco en esto, ¿no? Y que por eso se preguntan en todos lados del mundo, ¿cómo es posible? Que teniendo una liga local tan pobre, tan poco competitiva, porque después del 88, hace 30 años, no que no ganamos una copa, que no competimos, no definimos. Y no me diga el hincha de Peñarol, ah, nada, 2011 y Nacional, nada, llegamos a semifinales. No, no, no llegamos casi nunca. Peñarol, las últimas copas, no ha pasado ni siquiera la primera fase. Una ni siquiera clasificó acá. ¿Me entienden lo que les digo? Siempre pelea Nacional y Peñarol para ver, como dijo el otro día Lugano, lo dijo en una nota, no me acuerdo dónde fue, dijo, pelea Nacional para ver quién llega primero a 100 campeonatos. Y esos son los que tienen que dar el quiebre, el break, para tratar de elevar la mira, la competencia local. Entonces, ¿cómo puede ser que con la competencia local que tenemos y que a nivel de clubes no le ganamos a nadie y no competimos y nos cuesta pasar la primera fase terriblemente, hoy se dé esta realidad con la selección uruguaya? Sí, y se dé los jugadores uruguayos que están brillando en el mundo. Y se dé, por eso. Eso tiene toda una explicación desde dónde salimos, desde el fútbol, de cómo se trabaja. Ahora, insisto que yo lo que critico no es al maestro Tavares, es el ADN del fútbol uruguayo. Que a mí no es un fútbol que me gusta ver. Pensé que lo que criticás era el maestro que no quiere ir al... El maestro podría jugar 3-4-3, podría jugar como Carrajo. Tampoco tiene nada que ver, pero ya nos ponemos en cosas demasiado tácticas. Tampoco tiene nada que ver la figura táctica, porque vos podés poner 3 en el fondo y después retrasar a los del medio. Pero entonces, ¿para vos es el maestro Tavares el que no quiere ser ofensivo o es un tema ADN del fútbol uruguayo? Ambas cosas. Porque el maestro Tavares también podría ser como eso. Absorbió el ADN de nuestro fútbol. Quiero cambiar esto. Bueno, pero es lo que dice el maestro. Yo me adapto a la idiosincrasia de Uruguay. Sí, y lo bien que adapto. Ah, bueno, pero entonces no está de acuerdo con lo que hace Carrasco, por ejemplo. Porque Carrasco él agarra y se fija en la característica más allá de los jugadores. Yo soy 100% de acuerdo con lo que hace Carrasco. Soy del Fénix de Carrasco a morir. Pero no absorbe. Para mí fue el mejor fútbol que vi en Uruguay. Pero él no absorbe el ADN de... No. Y entonces... Y de... ¿Qué querés vos? Yo quiero el fútbol de Carrasco con equilibrio. Quiero los resultados del maestro Tavares y el fútbol de Carrasco con equilibrio. Bueno, está. Esto es una cuestión de poder elegir... Bueno, sí, yo también querría ser linda, bonita e inteligente. O sea, y no se puede. No, 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 no. Pero bueno, ya, 16 de la 24. Nunca le conocí a una novia a Leo Sanguinetti en los 20 años que haces. Viejo. ¿No conoces a alguien de la pesca nocturna que hacés? No hay mujeres que vayan a pescar. No estaba chequeado. Momento incómodo. Pati, salvame, dame salvavidas. Bueno, ¿cómo venís viendo el Mundial? No, Sara, no te seguís poniendo te incomodo. ¿Cómo venís viendo el Mundial? Se han dado resultados muy raros que el otro día... Extraño, extraño. Lo decía Sandra, un rompe pencas, ¿no? Sí, sobre todo en las elecciones no hay... primero que somos la primera selección en meternos entre las 16 mejores en octavo de final y el primer equipo sudamericano que la cuenten como quieran, eso es real pero aparte, ninguna de las potencias en los debut pudo no te digo, ganar sí Francia pero le costó muchísimo después repito, Argentina no pudo con Islandia, México dio el batacazo y la nueva Alemania Argentina mañana se juega todo claro, sí, lo vamos a tener acá a partir de las 15 horas, Croacia frente a Argentina hay una presión, una mochila que Messi está depresivo será verdad eso y que videos virales y que audios demasiado botinera como me encanta poder discutir y debatir con ustedes si te gusta como juega más el maestro si quiero ganar jugando con esto pero un problema, aparte el fútbol ustedes saben lo que significa para los argentinos yo no puedo creer que Argentina no pase la primera fase, no puedo creer no me lo imagino no, yo creo que la termina pasando no me lo imagino yo tampoco que no pase la primera fase no, no puede entrar más al país le digo, Messi no pisa claro ¿cómo debe pensar el coberno? ese momento en el que lo llamaron para jugar en una selección juvenil a Messi y que no quedó en España nacionalizándose español ¿cómo lo debe sufrir? bueno, en un momento escribió una carta después de la última eliminación diciendo que se retiraba de la selección es que demasiado peso sobre la espalda terrible, terrible nunca alcanza lo que hace nunca alcanza lo que hace está en la discusión de si es que no está bien acompañado yo no creo que sea un tema de que esté mal acompañado para mí hay un tema psicológico que tiene Leo Messi en la selección que no lo tiene jugando en el Barça pero es él contra todos los que ragen es él contra todos los que ragen sí, no tiene Iniesta, no tenía Chávez pero es él sin él no llegaban a la final del Mundial pasado eso es así ¿y Mascherano? bueno, Mascherano es otro que lo matan pero tiene otro carácter tiene otro temple sí, es como más malo ojalá que Messi tuviera lo de Mascherano y sí, si yo fuera rubio de ojos claros también y me diera 15 centímetros más no, no es así pero también lo matan lo revientan dice que ya está obsoleto que no puede estar más en esta selección lo destroza y es buen jugador sí, es buen jugador es buen jugador que te dije que los ojos claros lo tenés pero te lógico ni le diste bola por cada elogio me voy a dar vuelta no, ya, tengo que estar así acá hay 500 personas atrás esperando un simple auto me siento la humildad de Leo con la que se presentó hoy una transmisión increíble la verdad, felicitaciones se viene esta noche el debate imperdible ¿con qué invitados estamos esta noche? Jorge Fossati y Gonzalo Porras sumado a Fabián Coito que se tomó un día de licencia en explicarle no, estaba complicado vieron estos fríos aparte es complicado venís acá estás a 25, 30 grados y salís acá y hay 4 grados está bueno para que los técnicos y los jugadores de fútbol se den cuenta que los periodistas deportivos trabajamos que sepan lo que es trabajar exactamente ¿no? que siempre dicen ustedes son periodistas agarran un micrófono y hablo y vieron no, pero a mí lo que me gusta realmente es ponerme en el lugar mío y no agarrar y hacer demasiadas conjeturas el otro día tenemos a Tabaricí a Eduardo Acevedo y Fabián Coito y cruzaban entre ellos conceptos eso es riquísimo yo miro y a pasar a distribuir la pelota junto con Eduardo o con Axel pero es riquísimo escucharlo porque te das cuenta y nosotros yo creo que tenemos a nuestro Messi pero Messi en buen momento que es Fabián Coito es un lujazo tenerlo realmente cuando dijeron que venía Fabián pero después de escucharlo de exponer porque siempre que es lo más complicado para un jugador la forma de salir al aire el ritmo la forma de comunicar y de exponer bueno, Fabián lo hace marca el diferencial y es por eso que es un bombazo es un golazo y es fundamental creo que para los periodistas deportivos no solo para la gente sino para los periodistas lo que aprendemos cada vez que los escuchamos a esos monstruos es impresionante entonces el debate esta noche y mañana 23 horas y mañana arrancamos la previa intuyo yo que a las 14 horas pero el partido es a las 15 y vamos a estar con Croacia Argentina se juega todo Argentina frente a una muy pero muy buena selección que tiene como dos mejores jugadores a Modric que figura en el Real Madrid y a Rakitic que figura en el Barcelona Rakitic me encanta como suena el apellido Rakitic pero viste viste que los demás tienen también Croacia tiene dos jugadores de figuras en su equipo Real Madrid y Barcelona y Croacia no pasa nada con Croacia nadie lo da como maldito ¿y qué será la vida del Pompa Borges? Pompa Borges no sé qué imitarlo al debate ¿por qué saltaron con el Pompa Borges? ¿quién es el Pompa Borges? pero yo le sigo la corriente ¿vos sabés quién es? bueno vaya trabaje muchas gracias las quiero mucho y no dejen de imitarme gracias Leo ya sos un amigo de la casa y además nos encanta que estés y que nos cuentes todos los chumeríos de fútbol sí, eso te lo cuento algún día en una próxima visita voy a contar cómo comenzaste en esto del periodismo deportivo ese camino de hormiguita que fuiste haciendo Leo ¿vas a contar su primera vez? no, yo voy a contar la de eso quería hablar la de un lugar que ya no está entre nosotros que es el glorioso Azabache vaya Leo Saguiletín ¿qué quieres jugar conmigo? Truco, retruco, quiero ganar cuatro faltan videos con 37 muy bien, muchas gracias un placer un gran periodista deportivo